Hola a todos, como podrán ver estamos jugando con 9 desafíos, intentando ver hasta dónde llegamos esta vez. La verdad no se me ocurrió grabar esta partida, pensé que era otra más que la pertería enfrentándome a Tengo. Tuve una corazonada y decidí empezar a grabar. Eventualmente seguimos vivos, no sé hasta dónde llegaremos, tenemos buen inventario, una buena arma, pero con 9 desafíos nunca se sabe. ¿Vieron esa puerta que se abrió? No noté que era un monstruo y eso pudo costarme la partida y ahora era un mendigo robot. Afortunadamente sobrevivimos. Estamos a punto de enfrentarnos al jefe, pero debemos tener toda la vida completa. Comenten si les gustaría que continuara esta serie y ver hasta dónde llegamos, si podemos derrotar al Tengo. Tengo un plan para restaurar toda la vida y aprovechar algo. Es un truco que lo compartiré en el video de consejos y tips para jugadores avanzados. Sí, se escucha mi burrara, perdón, pero hay mucho ruido en mi casa. Tengo mil de oro y las cosas aquí en esta tienda son más baratas, así que hay que aprovechar. Si notas casi todos los videos están narrados por el mago y me gustaría saber a quién les agrada más que narre. Y nos vemos para el próximo capítulo. Siempre agradeciéndoles por estar suscritos a este canal. Gracias. 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 Gracias por ver el video.